Amor Luna de miel Ay amor 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 Te voy a comprar Un avioncito para volar Uh 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 Tengo la estrella Luna de miel Escucha como difícil caminar Te canto el chipi chipi para pensar Y dice Cipi chipi Cipi chipi Aprenda a bailar el ritmo de Cipi chipi Cipi chipi Cipi chipi Cipi chipi Aprenda a bailar el ritmo de Cipi chipi Ay amor 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 Te voy a comprar Un avioncito para viajar Me encuestra la luna de miel Ay amor 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 Te voy a comprar Un avioncito para viajar Me encuestra la luna de miel Escucha como difícil caminar Te canto el chipi chipi para pensar Música Cipi chipi Aprenda a bailar la luna de miel Bisi Disentala Bisi Chiché palate Báilalo sabroso, báilalo conmigo, oye cantina, siguenos gozando, siguenos bailando Fuera señores y señores, se deja arriba, llegó el daño de los blancos y las negras, Charito, ¿dónde están las mujeres que levanten las manos? Y vamos a ver con las palmas que ven así, como yo, pa, 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 no se escucha las palmas Ahora más rapidito así, como el estilo mariachi Oye, pero qué lindas se ven las manitas arriba El baile del Japón, del maestro Cepeli ¡Chile! ¡Pero que lindo! Sin duda, sin duda, la gente del kiosco número 3 ¡Cómo lo bailan! Un saludo también para los del 1 y los del 2